¿Por qué tendremos que tener un tutor que no obliga a estudiar? Es porque se lo recomendó la Miss. ¿Pero qué nos va a poder enseñar ese gil de cuarto y medio? Primero, les pasó por flojo. Y segundo, deberían darle las gracias a ese pobre infeliz que les va a tratar de ayudar. Imagínate el nerd que va a llegar con así los medios de anteojo. ¡Gilete tu talla! Ya, si no es para tanto, piensen que van a poder subir sus notas, que es lo más importante. ¿Hola? ¿Ustedes son los del octavo B? Sí, sí. Yo soy Sofía, su tutora. ¡Gilete tu talla! Bueno, mejor aquí que todos encerrados en la biblioteca, ¿o no? Aquí podemos estudiar mejor. Yo creo que si la idea es estudiar, deberían ir a un lugar donde pudieran concentrarse. Sí, tenéis razón, pero también es importante estudiar donde uno se sienta más cómodo. ¿Qué dice? Aquí. ¿Y ustedes? No, sí están aquí de colar. Si a lo único que le asignaron tutores es a Alex y a mí. Ah, con razón. Me parecía raro que fuéramos tantos. Generalmente los grupos de estudios son de tres alumnos máximos. Pero, si ustedes se quieren quedar a estudiar, por mí no hay ningún problema. No, si ellas se van, ¿verdad? Sí, obvio. Si los flojos necesitan un tutor, vosotras podemos estudiar solas. Ya, sí. Ya, cuéntame. ¿Cuál es el ramo que más les gusta? Traidores frescos. Perdidos. Mira, yo encuentro igual que está bien que tengan una tutora. Así aprenden, se sacan buenas notas. ¿Por qué tenés que ser tan perna, Emilia? Que van a estudiar, van a tratar de engrupírsela todo el rato. Y aparte no sacan pica porque tienen una tutora de cuarto. ¡Qué rabia! Pero, ¿saben qué? No nos van a ganar, porque nosotros también vamos a tener un tutor. Hola, Emilia, ¿puedo hablar contigo? ¿Ahora? Es que ahora no puede, porque me tiene que acompañar. ¿A dónde? A hablar con la Miss, ¿vamos? Es que yo me muero, pierdo el año. Yo ya repetí una vez, imagina si se repitiera de nuevo. Pero yo pensé que la Emilia y la Valentina te estaban ayudando a estudiar. Sí, Miss, lo que pasa es que igual es difícil. A la feña le cuesta. Sí, es cierto, igual nosotros no cachamos tanto de la materia. Bueno, entonces, ¿qué necesitan? Un tutor. Un tutor de cuarto medio. Bueno, voy a ver lo que puedo hacer. Tiene que ser mino. El más mino al colegio. Sí, y ojalá que encontremos voluntarios. Oye, se pasó a la Sofía. Sí, es muy buena onda. Ay, esa mina es una perna. Si no, no andaría siendo de tutora con un par de giles como ustedes. Ay, picá, porque nosotros tenemos la media tutora. De usted, nada. ¿Nosotros? Nosotros ya tenemos un tutor, para que sepáis. ¿En serio? Sí. Un súper mino. De cuarto. Simpático, buena onda. Lo mejor. ¿Vamos? Vamos. Estuvo súper bueno el recreo con nuestro tutor. Genial. Igual deberíamos ponernos de acuerdo con el nombre del tutor que inventamos. Cómo es, qué es lo que hace, porque sé que nos preguntan. No, yo creo que es mejor que la mina asigne uno de verdad. Hola. ¿Puedo hablar contigo ahora? Sí, claro. Ya. Yo entonces me voy. Ya. Ay, bien. Chao. Mira, Martín, llevamos mucho rato aquí y todavía no sé lo que quieres decirme. Eh, es que... Es que igual es complicado. Mira, piensa que estáis solo en el baño de tu casa, mirándote un espejo. Y dilo nomás. Eh, ya. O sea... Ya. Mira, a mí me gusta alguien. ¿Alguien del curso? Eh, sí. Bueno, y desde que llegó ya... Ella me gusta y no me atrevo a decírselo. ¿Y quién? ¿Y quién? ¿Y quién? Ya, pues... Si tú sabés de quién estamos hablando. Ay, se me está declarando y yo... Ay, no sé. Ay, nunca me había pasado algo así. ¿Qué hago? ¿Y tú? ¿Y tú estás confundido? No, no lo creo. Es que a veces uno confunde amistad con otra cosa. Mira. Le compuse esta canción. Escúchala y dime qué te parece. Ya. ¿Ale? Parece que Martín anda detrás mío. Ya, se declaró Martín. ¿Y tú qué le dijiste? Peña corta, yo estoy hablando con la Emi. Pero, ey, Emi, dime. ¿Están pololeando? ¿Qué? ¿Qué? No. Pero me dedicó una canción. Ay, una canción romántica. Ya, pues, Fernando. Es que de verdad te voy a acusar. Uy, mira como tirito, piojo molestoso. Ya, ¿sabes qué? Por lo menos no soy más tonto como tú. Ya, chao. Mejor mañana hablamos. No, ya, pues, cuéntame todo, todo, a Ciro. Cuéntanos todos los detalles. ¡Qué hora, pololita del año! ¡No hay nada que ver! ¿Dónde sacaron esto? Ay, no te hagáis. Me contó la José, que le contó la... que la Valentina la veía contada después de hablar contigo. ¡Pero eso no es cierto! Quiero decir, Martín, cuando usted ve que todo el mundo sabe. Es una desubicada. Ay, yo le llego en el pueblo. ¡Ah, bien! ¡El beso! Marco, tú querías decirnos algo. Basta. Oye, pucha, es que nadie me ha pagado la cuota y yo no puedo andar persiguiendo a todos todos el día. Francisco Alex. A inspectoría. Fernanda, Emilia, Valentina, quiero hablar con ustedes. Sí, Miss. Presenté la solicitud del consejo de tutores. ¿Sí? Tomás Tocornal, está en cuarto medio y les va a venir a buscar la tarde. Gracias, Miss. No, nada de gracias, tuya. Yo sabía que iba a ser Mino. Ay, pero Fernanda, ni siquiera lo hemos visto. Emi, se llama Tomás Tocornal. ¿Cómo no va a ser Mino? Ahora Cico y Alex no nos van a sacar pica. ¡Ey, Martín! ¡Martín! Martín, 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 deja explicarte. ¿Qué me voy a explicar? Que apenas salí de la plaza, hiciste una reunión de cursos para contarles lo que habíamos hablado, ¿no? Martín, Martín, no fue así. Me equivoqué, yo pensé que erais mi amiga. Martín, yo soy tu amiga. Yo confié en ti y ahora todo el curso, ¿sabes? No van a parar de molestarme. Me decepcionaste. Escucha, perdóname. ¿Ecacháis lo desagradable? Ahora todos saben. Ya saben que me gusta la Fernanda. ¿Qué? ¿Que le gusta a la Fernanda? Pero, pero, pero yo pensé que le gustaba yo. ¿Y por qué no le puedo gustar yo? Ya, ya, a ver. Le mando este mensaje y la dejo loca. Loca, con tu estupideces. Oye, ¿te ahí seguro? Hermano, ahí va. Listo. Ahora esperamos un minuto y me responde el mensaje. Claro, ¿y tú pensás que con un mensajito de teléfono vaya a conquistar a tu tutora? Ey, el minuto todavía no pasa. Reconto. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué cara la voy a mirar? Oye, Martín. ¿Y por qué la Fernanda? Bueno, no sé. Me gusta el amor. No, o sea, yo pensé que te gustaba una niña más... más piola, no sé, no tan... ¿Y linda? No, eh... desarrollada. Bueno, total. Ya todo el curso sabe y no van a parar de molestarme. Es que no. No saben. Ellos creen que te gusta otra. Si quieres, yo le puedo preguntarle a Fernanda lo que piensa de ti. ¿En serio? Sí, obvio. Oye, toma, esto es tuyo. Súper linda la canción. Oye, ¿y qué niña cree el curso que me gusta? Eh... No, otra niña. Pero no importa. Oye, nos vemos, yo me tengo que ir. Chao. Eres muy perno. ¿Nunca se te ha ocurrido que esa niña tiene cosas más importantes que hacer que contestarte tus mensajitos? Bueno, quizás se demora más de un minuto. ¿Y qué están? Esperando un milagro. Les dije. Llamo, léelo. ¿Qué? Eres tan tierno. Ah, no. Esa niña es muy fresca. Por favor. Alex, ¿vamos? Tenemos que hablar unas cosas con Martín antes de que nos juntemos con la... Sophie. Vamos. Que no es lo mismo que yo ande con un gallo de cuarto. A que esos enanos anden con esa vieja verde. ¿Y tú? Siempre he estado con gallos más grandes. Obvio. ¿Y nunca he andado con alguien del curso? A ver, a mí, ¿qué onda? O sea, si lo que tú querías es que yo me olvide a Tomás, para que tú puedas quedarte con él, es olvídalo, es imposible. ¿Tomás? Sí, Tomás, nuestro tutor. O ya se le olvidó. Pero yo no estoy hablando del tutor. Yo quería preguntarte... ¿Qué piensas de Martín? ¿Martín? ¿Martín es el del curso? Sí, Martín del curso. Qué voy a pensar, que es un perno, chascón, que no existe. Pero, o sea, si a ti te gusta, ¿qué le voy a hacer? Yo te doy permiso para poder lidiar con él. Ya, ¿vamos? ¿Vos vas a aspirar al psico y al Alex? No. ¿Qué me importa que están haciendo esos dos? Yo quiero conocer a mi tutor. Ay, pero si la mis dijo que lo teníamos que ir a buscar a la salida. Sorry, yo no me voy a quedar esperando. Voy a averiguar quién es Tomás Tocornell. Ya. Ahora vamos a revisar la materia de historia que les entra en la prueba. No. Yo sé que no la entretiene mucho, pero es importante revisar toda la materia. Ya, mirá. Leen estas guías mientras yo voy y vuelvo. ¿Ya? Ey. Alex. ¿Quién? ¿Cachaste, no? La tengo loca. ¿A quién? ¿A quién va a ser? ¿A la Sofía? No. No, no caché. Igual yo creo que le gustó. Entonces cuando llegue, inventes cualquier cosa y te va a ir. ¿A dónde? No sé, a la sala, al kiosco, al baño, donde sea. Está bueno. Ese, ese debe ser. Es muy mino. No, ese. Ese sí que sé. A lo mejor es él. No está mal. Toco, juegue. ¿Escucharon? ¿Le dijo Toco? Sí, ¿y? Toco, de Tocornal. ¿Estás segura? Sí, ese es nuestro tutor. A ver. Qué bella. ¡Ah, ya! No, porque... Ya, ¿cómo les fue? Eh, bien. Igual fácil. Qué bueno, porque miren. Aquí los conseguí una guía de trabajo, que son preguntas de lo que acaban de leer. ¿Estás despiado? No, es que soy alérgico. Ya, bueno. Eh, ¿qué les parece si leemos las preguntas a vos alta? Au. Ah. Eh, me tengo que ir. ¿Pero cómo se llaman leer las preguntas? Es que tengo que ir al baño y vuelvo. Veamos. Ya, ustedes me esperan aquí, que yo me voy a ir a presentar. Oye, ¿no seáis frescas? ¿Sin tutores de las tres? Ay, pero a ustedes no les interesa conocerlos. Obvio que sí. Oye, si él nos buscará la salida del colegio, ¿por qué no esperábamos mejor? Es que no confío en la feña. Te apuesto que apenas nos demos vuelta, ya vas a salir corriendo a buscarlo. Ay, pobre papiojo chico, como si tuviera ahí alguna oportunidad. Como sabí. Oiga, hagamos un pacto. Tenemos que prometer que ninguna lo va a ir a buscar hasta después de clase. Prometido. Prometido. Mesmo. . Hola. Hola, permiso. Ay, ¿y ella? ¿Y la promesa? ¿Y tú? ¿Tú también dijiste que no te ibas a acercar? Por eso, pues, si yo... Yo la estaba siguiendo para ver si la cumplían. Ay, soy mentirosa. Te pasaste. ¿Y tú, viejo? ¿Cómo que viejo? Chico, jirafa solterona. Yo vine acá porque... se me quedó una polera de gimnasio. A mí también. Vamos, entonces. Oye, qué raro. ¿Qué le habrá pasado a la vez que todavía no llega? Eh, no sé. A lo mejor también firmó la guata. Y se tuvo que quedar más rato en el baño. Sí vamos a perder todo el recreo. No sé si perder el recreo porque... Eh, mira. Te traje esto. Ay, gracias. ¿Qué pasaste? Sabía que te da el peo. Es que yo te quería dar las gracias... por todo lo que he aprendido contigo estos días. ¿Y si íbamos dos días, no? Impresionante lo que se aprende en dos días. ¿Ya, vamos? De lado. Oye. Oye, ¿qué hay a ser de la tarde? No sé, siempre me quedo después de clase en el kiosco. Ay, ¿entonces nos podemos juntar ahí? Sí, odio. Ya, qué bueno. Entonces, nos vemos. Dale. Tú, 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 tú eres el amortiguador. Tú, 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 tú eres el amortiguador. Hola. ¿Qué dijo la Fernanda? Eh, ya, pues. No puedo hacerlo. No puedo decirle. Ay, no, no. Eh, nada. O sea... ¿Le preguntaste a la Fernanda? Sí, sí. Ya, ¿y qué dijo? Eh, que le caí súper bien. Que le quedé súper simpático. ¿En serio? Sí. ¿Y tú crees que tengo oportunidad con ella? Mira, no sé. Pero si ella no te pesca es porque no aprendió a valorarte. Y eso significa que hay otras personas que sí pueden ver lo bueno que tú tienes. Good morning. Good morning. A sus asientos, por favor. ¿Y usted? ¿De dónde viene tan contento? De estar con Sofía. Mi tutora. Y un día vamos a salir juntos. Me va a presentar a todas sus amigas. Y después, bueno... Vamos a ir a... Bueno, entonces espero que además de estarlo pasando bien, aprendas algo. Porque ahora tenemos prueba sorpresa. ¡Piéntense! Por fin, no he contado más en clase. Oye, Fenia. ¿Qué querías que nos diga el toco cuando nos vea? A ti no sé, pero a mí me va a quedar mirando y se va a enamorar al tiro. ¡Tú bien! ¡Ay! Fenia, para. ¿Sabes qué? Me poní nerviosa. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí? El patio, ¿no? Ya, pero te puedo ir a otro patio, porfa. No. Porque aquí me quedé a juntar con Sofía. Mi futura polora. Ya. Hola. 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 Hola, amor. Hola. Vi todo el partido, Juasti. Súper bien. Perdón, nosotros no nos hemos presentado. Somos tu grupo de estudio. Hola, pero... Yo soy la feña. Y ella es la Pio... La Vale, mi hermana. Y ella es la Emi. Hola, pero yo no tengo un grupo de estudio. ¿Cómo? ¿Tú no eres nuestro tutor? ¿Tutor? No, yo juego rugby y otras cosas, pero... ¿Estudiar? No, yo no tengo tiempo para eso. No, imposible. Si nos dijeron que tú eras hiptoconal. Toco. ¿Toco? No, yo soy el topo. ¿Topo? No puede ser topo. Mira, este es el chiquitito que te hablé. Gracias, compadre, por cuidarme de mi novia. Te pedí que nos juntáramos acá para presentarte a mi pololo. Está en la selección de rugby. Por eso me gusta estudiar al lado de las canchas, porque así lo puedo ver todo rápido. No les molesta, ¿cierto? No. ¿Vamos, Sofía? Vamos. ¡Uy, buena! ¡Grande! ¡Chao! Mira. ¡Uy, buena! Mira, mi amor, el chocolate. Mira, el chocolate. ¡Tu futura polola! ¡Buena, muy grande! ¡Uy, grande! ¿Puedo creer que mi toco esté pololeando con esa perna? No puedo creer que mi Sofía polole con ese perno. Hola. ¿Me puedo sentar junto a ti? Sí. Toma, es para ti. Pero, ¿no era para otra? Sí, pero prefiero que sea para ti. Oigan, ¿y su tutón? Su tutón, ¿verdad? ¿El tu carnal? Debe ser un perno último del atero. ¿A quién le interesa conocerlo? Hola. Yo soy el perno último del atero que no le interesa conocer. Toma esto, carnal, su dudor. Bueno, Martín, igual me cae bien. Súper buena onda. Y el tutor, bueno, solamente lo quería para estudiar. O sea, no me gusta. Nada que ver. Emi, te llaman por teléfono. Dice que es tu tutor. ¿Quién? ¿Aló? 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 Si yo sabía que era y tú? ¿Qué era obvio? No, a mí no me gusta. Mentira. No, no me gusta. Cállate, no te escucho, no te escucho, no te escucho. La, 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 la. La vida es un gran cuento de abrazos y paliza. ¡No, no me gusta! ¡Suscríbete!